Y el cuerpo de la mujer más fea del mundo fue sepultado en México. Julia Pastrana, que murió en 1860 en Moscú, alcanzó la fama en Europa tras ser presentada en circos como la mujer mono. Sus restos fueron expuestos al público hasta ser donados a un museo de curiosidades. A partir de los 90, los restos se guardaban en una universidad en Noruega. Y en abril del año pasado, atendida la petición de la sociedad mexicana, se decidió trasladarlos a su patria.